Déjenme empezar diciendo que esto no es exactamente una review, son mis pensamientos, opiniones y el hype que está acá comiéndome la cabeza. Acabo de terminar de leer el capítulo 44 del arco 4 de la novela web de Rezero. Bueno, básicamente empezamos con Subaru estando tirado en el piso, digamos en lo que llamarías cómo terminó su primera prueba, pero él está con las secuelas mentales de lo que fue que lo coman vivo. Que lo coman vivo conejos asesinos, que entren por su boca y se empiecen a comer sus órganos, que entren por su recto y se empiecen a comer sus órganos. El ser comido completa y totalmente vivo al punto en el que el dolor era tan fuerte que él ya no lo sentía, que él ya no lo quería sentir, que él ya perdía completamente la voluntad de vivir. Y a veces cuando despertó y empezó a convulsionar, o sea, fue re loco porque despertó y le empezaba a salir espuma en la boca, su cuerpo no reaccionaba, él mismo decía, era como si su alma no tuviera la voluntad de vivir, no podía tener control sobre su cuerpo. Entonces, acá empieza lo bueno, él empieza a preguntarse por qué, por qué me pasa todo esto a mí, por qué, por qué soy yo, por qué solo yo, por qué, bueno, cuestión es que sigue preguntándose por qué y escucha una voz en su cabeza. Escucha una voz en su cabeza, como diciendo, ok, cumpliste el requisito y, eh, nada, estás invitado a la fiesta de té. Si les interesa ver mi reacción en ese momento, ya que grabé mi lectura, aún si no estoy leyendo en voz alta, solo para ver si obtengo alguna reacción cool para mostrar durante este video. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, Subaru es invitado, estamos invitados a tomar el té, y bueno, y aparece después de mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, Equidna frente a nosotros. Nunca estuve tan feliz de verla, pero el mismo Subaru, en lugar de, en lugar de, o sea, hacer lo que tiene que hacer, es comprensible. Está en pleno shock, porque pasó de no poderse mover y estar convulsionando en el piso locamente, a esto que era descrito como una especie de colina verde, y si mal no recuerdo, está sentado en una mesa con Equidna enfrente o algo parecido. Y, él no comprendía cómo es que pasó de ese estado a poder estar hablando y formulando palabras, oraciones, normalmente. Por lo que es comprensible, pero yo trataría de quitarme todo eso de la cabeza y le preguntaría todo lo que necesito saber, todo por lo que Garfield no te fucking dejaba pasar a la tumba para que logres hablar con ella. O sea, bueno, no para eso, Garfield no sabía, pero cuestión que, tenés cosas más importantes que preguntarle, men, yo te juro, en ese momento estaba un poco emputado. Ya, pero igual es comprensible. Bueno, básicamente, o sea, podrías decir que, después, tienen una especie de conversación bastante estúpida, qué sé yo. Pero, Subaru está como que comprensiblemente enojado, emputado consigo mismo y, por ende, se la agarra, inclusive, con Equidna. Bueno, básicamente, Equidna le explica a Subaru el por qué fue invitado a la fiesta de té, cuál fue el requisito. Y el requisito fue el que Subaru se preguntara tanto por qué, por qué esto, por qué aquello, por qué el otro. Pero, la sed de conocimiento, recordemos, ella codicia, quiere saber todo, quiere conocer esto, aquello, el otro. Y bueno, el Subaru, con esa actitud, básicamente hizo que se cumpla el requisito y lo dejó pasar. Después pasamos a una situación entre charla y charla, en la que Equidna, ya que Subaru no le dice nada todavía, saca un libro. Un libro del tamaño de un diccionario. No me acuerdo exactamente cómo era descrito, qué era de afuera, no sé si era blanco o algo así, no, creo que me estoy confundiendo. Pero, en fin, a lo que Subaru mira el libro, medio emputado, o sea, de lejos, mira que Equidna lo tiene, no sé si abierto o mirando algo, creo que sí, estaba verificando algo en el libro. Y está como que, uy, no me digas, no me digas que eso es, o sea, no lo dijo puntualmente así, pero está básicamente así como diciendo, no me digas que eso es un evangelio, por favor. Y Equidna le dice como diciendo, o sea, técnicamente es y no, es diferente de los evangelios que vos conocías hasta ahora. Es un evangelio que, más que mostrar un futuro incierto o el futuro acerca de una persona, es un evangelio que cuenta la historia de este mundo. Todo lo pasado. Nada del futuro, ¿no? Todo lo pasado. Todo lo pasado. Si yo mal no entendí, o sea, gente, es mi... ¿Ese ruido? Es mi comprensión del asunto esta. Y Subaru le dice como diciendo, en lugar de pasármelo por la cara como diciendo, ¿lo querés? ¿lo querés? Si no lo necesitas, dámelo. Yo realmente hay muchas cosas que necesito saber ahora mismo y me vendría genial tenerlo, ¿no? Básicamente. Ella le dice, una persona normal no puede leer sus conocimientos. O sea, todo lo que hay en este libro, apenas se lee quien lo lea, esto directamente es como que se salta el proceso de aprendizaje y queda grabado directamente en la memoria de la persona que lo está leyendo. Pero si lo lee una persona normal, no por el momento como, por ejemplo, una bruja como ella, ese conocimiento es como que es muy pesado. No podría decirte exactamente qué efecto tendría que describió ella que tendría, pero no sería nada bueno. Por lo que básicamente, bueno, ella hace aparecer el libro y es como que Subaru aclara su mente un poco y nada, empieza, piensa en decirle, Equidna, yo regresé de la muerte y él ahí se queda trabado. Pero no se queda trabado como siempre, yo al menos así lo estoy viendo, o sea, no se queda trabado como siempre que se forma, por ejemplo, la nube oscura y aparece en esas manos. Es el terror que ya está engrabado en su corazón, de saber qué pasa si él continúa diciendo eso, ya conociendo el hecho de que Emilia ya murió en sus manos. Y si no es eso, es el dolor de esas manos negras agarrándole el corazón, hasta cosa como advirtiéndole, seguí y morís, básicamente. Y bueno, él duda, 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 siga hablando en su interior como diciendo, ¿qué pasaría si lo dice? Trata hasta de pensar de, como diciendo, bueno, Equidna no es nadie particularmente importante para mí. Diría que nuestra relación es básicamente, o sea, su relación es básicamente superficial. Como que no le afectaría tanto si ella muriese. Y nada, está discutiendo eso en su cabeza para ver qué hace. Y Equidna dice, Equidna le sugiere básicamente, o sea, como diciendo, no te contengas, decí lo que me tengas que decir. Y que pase lo que pase, o sea, no se sabe qué va a pasar. Bueno, y cuestión que terminamos el capítulo con un fucking cliffhanger. Creo que ella le dice de nuevo algo como que, Subaru le dice como diciendo, si te digo lo que te tengo que decir, tal vez no tengas tiempo de arrepentirte. Y Equidna le dice lo siguiente, y yo espero que llores junto a mi cadáver por mí. Es como que ella comprendía, o ya sabía lo que Subaru iba a decirle, o sabía que lo que Subaru iba a decirle era algo muy peligroso, que podría costarle hasta su vida. No sé, es lo que se me viene a la cabeza. Bueno, y básicamente terminamos el capítulo, no sé si llamarlo cliffhanger, pero es como que te dejan, no me podés dejar ahí, hijo de puta. Te dejan con que, yo regresé de la muerte, con Subaru diciendo su oración, yo regresé de la muerte, y no sabés cómo quedó la cosa. Nada gente, básicamente eso es de lo que trató el capítulo, esas son mis opiniones y algunas de mis reacciones. Díganme qué opinan de este nuevo formato, o si en realidad prefieren el viejo formato de yo leyendo absolutamente todo el capítulo en voz alta. Y de vez en cuando, cuando hay algo que me haga reaccionar, ver reacciones, no sé. Yo sé que a cualquiera se le haría molesto ver un video de 40 o 50 minutos de una persona leyendo algo. Además, siempre le tuve problemas al copyright, aun cuando la novela web es supuestamente free y la podés usar, siempre y cuando no estés intentando venderla bajo tu nombre o algo parecido. O sin permiso, mejor dicho. Bueno gente, no olviden dejar un like, comentar, suscribirse, estos son mis pensamientos, opiniones, y bueno, del capítulo 44 de la novela web de Recero, Reco 4. Nos vemos la próxima con más, y eso es todo.